Hoy empezamos con una gran gira de trabajo y por ello queremos decirles que nosotros estamos haciendo las cosas como lo ha mandatado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dice hay que trabajar con todo para tener un gobierno cercano a la gente, que no tenga intermediarios, que no se coaccione a nadie ni se condicione a nadie con ningún tipo de apoyo y que no se les pida un solo centavo a cambio. Por eso para nosotros es fundamental decirles que la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador está en cada uno de los rincones de los 217 municipios, no solamente con los apoyos federales para adultos mayores, para jóvenes sembrando vida, sino también con lo que hacemos en el Estado y con lo que hacemos en el municipio. Por eso vale la pena invertir cada centavo que se hace en un mercado. Para que ustedes puedan realizar sus actividades económicas de una forma digna, para que con esa misma dignidad con la que se levantan todos los días a trabajar, puedan sacar adelante a su familia. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.